Cuando se gire dará con él, nadie elegante como un marqués Compartirán como debe ser, mucho más que un buen agua Se nota tanto por todo el hall, lo que se quiere en cuanto a amor La parejita lo pasa bien, comienza su luna de miel Yo moriría por tener el mismo amor Porque no tengo yo algo así, por caminar Cuando él venga a mí, podré gritar que es mío al fin Yo no quiero estar soltera y ser una doncella Pronto encontraré a mi don Juan Yo soy para ti y tú eres para mí Julia, quítate el velo Vale Fue el momento más inmortal, en esas fotos sus vidas van Se comunican con tal pasión, de corazón a corazón Soy envidiosa, ya lo sé, soy lo peor Yo solo quiero ser feliz en el amor Cuando él venga a mí, podré gritar que es mío al fin Yo no quiero estar soltera y ser una doncella Pronto encontraré a mi don Juan Yo soy para ti y tú eres para mí Chicas, chicas, la novia va a tirar el ramo Las damas yo no son muy carijas y no tienen nada que hacer Nada Esa pareja reñirá y aguantará Son igualitos que mis padres a esa edad Me veo en el altar y allí le doy el sí Y mientras eso llega, me puedo pudrir Cuando él venga a mí, podré gritar que es mío al fin Yo no quiero estar soltera y ser una doncella Cuando él venga a mí, será mi amor Será su amor Yo soy para ti Yo soy para ti Tan solo para ti Mi amor Yo soy para ti Yo soy para ti Yo soy para ti Gracias.